¡Warning! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Dios mío! ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Por qué tenemos una red flag? ¡Uy, una alerta roja! Muy atentos, ¿vale? Porque es súper importante lo que vamos a ver hoy. Son pequeños detalles, pero que nos pueden llevar a una catástrofe momentánea. Y si la podemos evitar, yo creo que es mucho mejor. Bueno, de momento en el día de ayer los ETF, bueno, ahí metieron un poquitito de dinero. Pero, bueno, creíais que salió poco y no es que entrase mucho en los demás. Pero hay un día positivo después de tantas nubes grises. Pues bueno, parece que de momento el camino se ha llenado. Eso por un lado. Por otro lado, vamos con nuestra primera bandera roja. Esta es teórica, la otra es real, pero esta es teórica, ¿vale? Y es, bueno, pues que advierten sobre las reservas de Títer. Es acojonante, ¿no? Que se adviertan sobre la reserva de Títer. Que Standard & Poor's Global le dé una calificación de 4 sobre 5. Siendo 5 la peor calificación. Cuando Títer tiene muchísimas más reservas que cualquier banco. Es alucinante. O sea, pero bueno, esto es lo que hay. Ya sabemos que ahí hay una guerra y que pues tendrá que haber. Fijaros que hablan de que esta falta de transparencia es similar a la situación que precedió al colapso de FTX. Pero es que la falta de transparencia de Títer ha sido desde el minuto 1. O sea, no es algo que sea nuevo, ¿vale? Fijaros que en el 2017, que promete hacer una auditoría completa. Bueno, pues tiene una serie de pasos. Poco a poco ha ido mejorando sus reservas. ¿Y qué pasa? Que tiene... ¿Cuál es el problema? Y además que por lo cual le tienen más miedo. Le tienen mucho miedo por aquello de que tiene deuda de Estados Unidos, tiene oro... Tiene un montón de cosas Títer. Ahí que, ostras, si las empieza a mover, también puede hacer mucho daño. Por eso no se han cepillado a Títer. Si no, el USDC se lo hubiera cepillado. Vamos, estaría cepillándoselo a un ritmo muchísimo más elevado. Y va pasito a pasito. Bueno, esto es una carta que se mandó y demás. La otra cara de la historia, ¿no? Cuando Howard Lutnick gestionó el portafolio de valores de Títer en Estados Unidos, tranquilizó al público sobre las reservas en efectivo del emisor. No solamente en efectivo, ¿vale? Porque es claro, aquí hablan de reservas en efectivo cuando luego todo lo que tienen acciones, lo que tienen valores, lo que tienen tal, no lo cuentan. Es acojonante. Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Bueno, aquí otra de las cosas importantes, ¿no? Luego Títer se pone la medalla diciendo que es que ha ayudado a más de 145 agencias a la aplicación de la ley y a recuperar 108 millones de dólares. Bueno, luego que se ha venido con Trump para lanzar una unidad de crimen financiero. Que bueno, eso ya sabemos que es un poco relativo a lo que le... Y que a mí lo que me da miedo es eso, que una entidad privada pueda decir lo que es crimen, lo que no es crimen, lo que es bueno y lo que no es bueno. Eso, cuidado, porque ahí podemos entrar en puntos raros. Pero bueno, la cuestión es que te mete mucho miedo contra el Títer, pero el dólar es muy bueno. Eso es lo que tiene. Por otra parte, bandera roja. Alerta de verdad es la alerta de apalancamiento. ¿Vale? Es el apalancamiento, como ha ido subiendo. Desde que hice este mínimo, poco a poco ha ido subiendo, subiendo, subiendo y el precio de Bitcoin bajando. Esto no es directamente proporcional. Me explico que... Que el apalancamiento suba no quiere decir que el precio baje, ni que el apalancamiento suba, quiere decir que el precio suba. ¿Vale? Aquí veis que el apalancamiento suba a medida que el precio sube. Y aquí el apalancamiento sube a medida que el precio baja. No. ¿Qué pasa? Que cuando el precio y el apalancamiento se distancian tanto, normalmente suele haber una liquidación importante. Fijaros. Mirad como, por ejemplo, en el ciclo pasado, ¿vale? Como esto cayó. ¿Vale? El apalancamiento estaba muy bajo. Poco a poco fue subiendo. Después de este techo, esta caída. El apalancamiento fue subiendo hasta que hizo cataplum. Y todas estas liquidaciones, ¿vale? Fijaros que aquí el apalancamiento volvió a subir, pensando que no seamos Tudemun. Luego bajó porque pegó una liquidación de largos, importantísima. Aquí, por ejemplo, en este caso, vemos como... En febrero, esto es de junio, ¿vale? Esto es junio. Como iba subiendo el precio de Bitcoin, iba subiendo el apalancamiento. ¿Vale? Aquí hubo una zona, bueno, en la que bajó el apalancamiento. Aquí se hizo movimientos. Y como, de repente, hizo boom. El precio subió y el apalancamiento cayó. ¿Por qué? Porque se liquidaron un montón de cortos. Aquí mucha gente pensó que íbamos a ir abajo. Y lo que se hizo fue todo lo contrario, ¿vale? En febrero, cuando ya los ETFs... Aquí fueron los ETFs aprobados. Ya la noticia tal, nos vamos a ir para abajo. Y no. Y al final se fue más arriba hasta el precio de... Bueno, hasta las fechas del jardín, como ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, una vez que esto sucede, el apalancamiento baja porque hemos liquidado cortos. Poco a poco, vemos como una vez que el precio bajó, ¿vale? Esto ya estamos hablando de marzo. El apalancamiento vuelve a subir junto con el precio. Y tenemos otra liquidación de largos. El apalancamiento baja. ¿Sí? Entonces, es así como funciona. Una, cuanto más separado esté, ¿vale? No es una cuestión de separación. Es decir, cuanto más sube el apalancamiento a medida que suba el precio, por ejemplo, más fácil es que en un momento dado haya una liquidación de largos hacia cortos. En este caso, pasa todo lo contrario. Tenemos un apalancamiento que va subiendo a medida que el precio baja. ¿Qué suele producir esto? ¿Qué suele producir esto? Que es donde yo quiero llegar. Un short squeeze. Es decir, van a liquidar a los cortos y vamos a salir disparados. Y este apalancamiento se reducirá, caerá. Entonces, la noticia es, estamos en máximos del año. Fijaros que desde el 1 de enero, como el apalancamiento estuvo jugueteando, pam, pam, en la parte baja, subió mucho liquidaciones. Subió mucho liquidaciones. Ha subido muchísimo, van a venir liquidaciones. Entonces, si el precio ha bajado y el apalancamiento ha subido, ¿qué necesita para que el apalancamiento baje? Que el precio suba. ¿Sí? ¿O no? Yo es lo que yo os pregunto. Es decir, aquí vemos como en el mes de febrero, cuando de repente esto salió disparado y el apalancamiento bajó. ¿Por qué? Porque liquidó a los cortos. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿ahora qué necesita? Aquí. Nuevamente, nuevamente liquidará los cortos para que el apalancamiento baje. No sé cómo estará el equilibrio, que eso es otra de las cosas que habría que ver en el plazo, porque en el plazo inmediato es difícil, ¿no? Pero en este plazo, desde lo que ha sido mediados de agosto hasta lo que llamamos de septiembre, todo este subidón de apalancamiento, ¿vale? Pues habría que verlo, pero en definitiva, aquí subió el precio, bajó el apalancamiento, porque aquí hubo una pequeña liquidación, se pensaban que íbamos a ir más abajo y se liquidó la gente, ¿vale? De cortos. Nuevamente, aquí subió, va con el precio, ¿vale? No pasa nada, pero aquí el precio baja y el apalancamiento sube. Está apostando a cortos. En el momento que esto mete un short squeezy, nos vamos para arriba. Así que, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Simplemente, esta alerta creo que sí que es importante y, bueno, pues es lo que suele producir. Bueno, vamos al mercado. Vamos al mercado y vemos que estos son los futuros del CME, no quiero ver los futuros... Ah, vale, es que me ha cambiado porque como he reiniciado la máquina, pues vamos a verlo aquí. Venga, el UST Dominance, que es el que nos interesa ahora mismo. Vamos a ponerlo en diario, no en una hora. Y vemos que seguimos dentro de este canal ascendente. Ya hemos tocado la parte superior. Lo he dicho, ¿no? Pues ayer caímos un poquito, hoy está aguantando la zona. Es lógico que la aguante, pero yo de momento creo que tendremos que venir. Si no hoy, a lo largo del fin de semana ya, a los 5.82, ¿vale? A esta línea verde que tengo aquí marcada. ¿Vale? Más o menos 5.80, 5.80 y algo. Para apoyarnos en ella. Apoyarnos en ella, no sé si de aquí vamos a rebotar algo antes de caer. Yo creo que deberíamos empezar a caer en breve. ¿Qué pasa? Que todavía es un poquitito temprano y aún nos pueden hacer alguna jugadita. Pero yo creo que el futuro de Bitcoin, quizás no inmediato, ¿no? Que tarde un poquito. Es ese short squeeze y en el cual de repente salga disparado y nos lo deje, pues eso, con cara de sorpresa. Por otro lado, no olvidar que tenemos un gap en los futuros. Está ahí. Y es un gap gigante, ¿no? Porque si lo consideramos realmente, pues de 53.900 a 53.500, pues a ver, 400 pavos a lo mejor no es importante. En lo que es gráficamente, aunque la realidad es desde aquí abajo, desde el cierre de la sesión a la apertura de la siguiente. Pero bueno, si no se le hace caso y sigue el mercado para arriba, pues bien. Pero no debemos de dar por hechas muchas cosas, ¿vale? Sobre todo la mayoría de las cosas que pasan. Vale, por otro lado, tenemos en cuanto al mercado de una hora. Hemos estado, después de esta subida, estamos aquí tonteando, consolidando toda esa zona a ver si somos capaces de romperla. De momento este pivote está roto en favor del pivote de 59.000, 59.500, ¿vale? Es donde sería muy, muy interesante llegar. Aunque para mí creo que el objetivo de todo este movimiento debería de ser el 50% del canal, que es esta línea punteada que tenemos aquí, ¿vale? Si no vamos a cuatro horas, lo podemos ver muy bien. Entonces, este canal descendente tiene un 50%, que ya fue una zona de soporte, zona de resistencia, zona de resistencia, zona de resistencia. Pues vamos a ver si en esta ocasión, al menos llegamos a ella, ¿vale? Antes de poder tener un susto, no susto, ya veremos a ver cómo se comporta. Pero bueno, las banderas rojas que hemos visto, esas alertas, pues ahí las tenemos, ¿sí? De momento, zona de soporte en el muy corto plazo, 56.6, zona de resistencia, estamos en ella. A ver si la rompemos en favor de los 59. Bien, ¿qué pasa con el total market? Está en la misma situación, necesita ir al 50% del canal. Estamos en una zona de resistencia, veis que aquí fue un apoyo, un apoyo, entonces estamos en una pequeña zona de resistencia que hay que intentar romper para ir a ese 50% del canal para que Bitcoin haga lo propio. ¿Qué no puede? Pues bajaremos y Bitcoin hará exactamente lo mismo. Vemos que tenemos la línea RSI, como la rompimos, nos hemos apoyado en ella, estamos intentando superar el 50% RSI, exactamente igual que en el caso de Bitcoin, que sí lo ha superado. Pero, bueno, si nos vamos a futuros, vemos que nos hemos apoyado en ella y estamos un poquito... Cambia un poquito la cosa, ¿vale? Entonces, no... Seguir un poquito los futuros, ¿vale? Seguir un poquito los futuros. Si nos vamos a diario, vemos que estamos por debajo de la línea RSI y aquí en diario estamos también un poquito por debajo de la línea RSI. Estamos a punto de romperla. Entonces, muchas veces, cuando se va a producir esto, no se produce, volvemos a caer, caen todos nuestros indicadores y nuestro precio va a hacer un mínimo inferior al anterior. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, puede ser el componente final que en ese movimiento se genere luego ese short squeeze y vaya a la alza. Hagan liquidaciones de cortos metiendo un meneíto y que hagan alguna liquidación de largos metiendo también un meneíto a la baja, que es algo muy, muy, muy típico. Pim, pam, toma la casita. Vale. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, bueno, en el día de ayer al final se rajó. Se rajó, ¿veis? Por eso digo, hasta que no cierre la vela, no sueltes la pela. Esto es lo de siempre, ¿no? Estamos, venga, muy bien, muy bien, muy bien, y ¡pum! Se vio abajo. Sí que es cierto que, bueno, por encima de la línea está cerrado. Vuelve otra vez a la carga. Ahora, si vemos las dominancias, si la de Bitcoin sube un 0.14, la del USDT sube un 0.36, la del USDT sube un 0.0038, perdón. Bueno, no es mucho, no es mucho movimiento, con lo cual, bueno, está el mercado estable. Cuando el mercado está un poquito estable, ¿qué pasa? Que genera confianza. Si genera confianza, se mueven las altcoins. Por su parte, el dólar, en el día de hoy, vuelve a la baja, ya lo que dijimos ayer, que el día de venir a la baja, y ahí sigue. Y las altcoins, y las altcoins, interesante, ¿vale? Vamos a, para el USD, aquí en la lista, vamos a ponernos, vamos a cerrarlo aquí, y vamos a poner aquí, plaf. Venga, aquí está. Vemos, por ejemplo, que polis, la zona de 0.15, vuelve a atacarla, se nos vino a 0.20, retrocede, zona de soporte bastante clara, ¿sí? Y, a partir de ahí, intenta volver a ir a lanzar, vamos a ver si lo consigue, tiene que romper esa línea verdecilla que tenemos ahí, y va bastante bien. Y la parte de ganadores, que no son muchas, tenemos a SER, CEF, STEP, XPR, GME, SAUCE, A0, 1inch, un 6, un 365, rompiendo una línea interesante, ¿vale? Muy, muy interesante, porque estos pivotes que hizo en esta zona, después de pasar por el infierno, pues bueno, ha vuelto a pasar por el infierno y empieza a recuperarse. Esto es un buen síntoma. La cuestión es que, claro, vaya al menos en la zona de los 0.30, que es un poquito la búsqueda de todo esto, todo el movimiento, el sentido de este movimiento es que vuelva a intentar recuperar, y yo creo que sí que lo recupera. Si alguien me pregunta, oye, ¿tú crees que volveremos a estos máximos anteriores, a los 0.68, 0.70? Yo digo, sí. Yo creo, personalmente, creo que lo hará. Y estamos hablando de un 150%, ¿vale? Más o menos, un poquito más. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Velo, Tita, también un 2.42, igual, te descorta lo mismo, no es de las que he programado, porque muchas se nos han ido a los mínimos históricos, y Tita ha aguantado bastante bien. Hemos podido acumular un poquitita, un poquitita, y en la línea de tendencia que estaba siguiendo, ¿vale? La principal está rota. A ver si esta vez, ¿vale? Esta es la secundaria, porque viene de este toque aquí, y esta viene toque, 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 ¿vale? Entonces, importante, vino, se apoyó aquí, ha pasado a la secundaria, pues ahora lo que le toca es empezar a pasar resistencias. La primera la tiene de forma inmediata, en 1.25, y a partir de ahí, a ver si llegamos al 1.41. Ahí empezaríamos un camino bueno, porque tenemos un doble suelo aquí formado, ¿y qué tendríamos que ver? ¿Qué tendríamos que ver? Pues mira, vamos a abrir el All-in-One, y lo importante es empezar a ver cruces de algunas medias. ¿Qué medias? Bueno, pues tenemos doble suelo, ruptura de línea de tendencia, y ahora, y ahora, vemos que la naranjita, que es la MA20, y la moradita, que es la MA50, empiezan a ir a buscarse un cruce. En cuanto empiecen con un cruce positivo y el precio vaya al alza, nos vamos directamente al 1.41, ¿vale? Al siguiente pivote. ¿Y eso qué significaría en porcentaje de dónde estamos? ¡Ay, Dios mío! Pues un 15%. No está mal ese trade. Aunque yo apostaría a poner 1.65, o sea, esto es quedarse a medio camino. ¿Vale? Como primer objetivo, ¿vale? Está bien, 15%, pero el segundo objetivo me iría aquí a un 30 y pico por ciento, en 1.61 aproximadamente. ¿Vale? Y lo que te rondaré morena, ¿sí? Vale, vamos a quitar el árbol de Navidad. Venga. TRB también un 2.34, AXIS, Flow, Fin, Zcash, Atom, Dodge, 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 Takatas. Hay un 2.25 intentando igual, llegar a una zona que ha sido súper importante a lo largo del tiempo. ¿Vale? No es algo que sea, es un apoyo, súper resistencias, apoyos. Bueno, pues ha intentado romperlo varias veces, a ver si ya lo rompe y se nos va a la zona de 1.12, 1.15. Pero esta zona de 1.14, 1.15 estaría muy, muy bien. La resistencia principal, importante que tiene, está en 0.16 y medio, pero bueno, vamos a dejarle que vaya respirando y que el mercado le deje ir. Bueno, el resto son ganancias muy pequeñitas y en la parte de perditas, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí, vamos a borrar Matic, que ya lo es Matic. Os recuerdo que Matic es Pol, de Polygon, ya no existe Matic, es que había una confusión muy grande, con Polygon, Matic, no sé qué, lo han cambiado y ya está. En el exchange donde los tengáis, os los tienen que cambiar automáticamente. Venga, en la parte negativa tenemos a Neblio, que bueno, sigue sin levantar cabeza, sigue en la parte inferior, mínimos históricos. Sun, Hydra y FED un 4.20, Zano, GMT un 4 y ya por debajo tenemos Cube, Río con un 3.38, Zeller, Track, Boxing y Rose con un 3.15. Vaya, poca chicha, igual que hay pocos beneficios, hay pocas pérdidas, está la cosa como muy plana, ¿vale? Y sigue todo a la espera de noticias, a ver si mañana, sábado, sabadete es un día de altcoins y si hoy Bitcoin reacciona bien a los datos que nos quedan por ver. En cuanto a los señores de los fondos cotizados de Bitcoin, bueno, pues en el día de ayer no fue un mal día. De momento el premercado nos manda dos puntitos por debajo, de 4.91 a 4.89, esto es muy muy pre, ya veremos a ver lo que pasa después. Pues y poco más que añadir, es decir, vamos a ver si en el día de hoy hay compras, se mueve bien el mercado y si se mueve en un sentido positivo, pues a medida que, esto es importante porque a medida que se acerque la hora de apertura, si Bitcoin ha subido, pues esto empezará a cambiar, ¿vale? En vez de ser negativa la apertura, será positiva y bueno, ya sabéis lo de siempre, ¿no? Poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el, estamos en diario, vamos a ponerlo 4 horas, 4 horas, está interesante, porque después de tocar este TP1 empezamos a rebotar, primera zona de resistencia la hemos pasado y nos hemos apoyado en ella, la segunda estamos aquí haciendo una especie, una especie no, una banderita, y a ver si somos capaces de ir a la zona de 59,5, que ya empiezas a ser zonas más calientes, más importantes y más interesantes. Si no, pues vuelta otra vez a la zona de 56,6 para coger dinerito, incluso si hay que perderla, pues se pierde y ya está, que se relajen un poquito los indicadores. Sí que es cierto que, por ejemplo, en una hora estamos justo bordeando el 50% RSI, en 4 horas estamos bordeando el 50% RSI y en diario todavía no lo hemos pasado, ahí estamos renqueando. En cuanto a semanal, importante, toque al 50% RSI con un pequeño rebote y estas cosas se suelen producir previo a una subida. Fijaros cómo después de hacer suelo recuperamos la zona del 50% RSI, un toque, arriba, dos toques, zona bastante plana en la que estuvimos ahí un poquito de tiempo, acumulando y boom, para arriba, rush, ¿sí? Un retroceso y arriba. Aquí una, bueno, casi divergencia importante bajista, bajamos y volvemos a estar otra vez en la misma zona. Pero fijaros, muy interesante este toque, la última vez que estuvimos en la zona que hemos tocado aquí, fue en este precio, en 26.000. Desde entonces, con una vuelta arriba, hemos subido un 169%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es probable, al menos en un arranque más o menos, ya no fuerte, ¿vale? Ya no vamos a irnos ventajosos hasta arriba, ¿vale? Vamos a irnos simplemente hasta aquí, ¿vale? Porque, bueno, irnos aquí quizás sea un poco ventajoso. Entonces, de esa zona, aquí, era un 72%. Entonces, un arranque simple, sencillo, de esto de Bitcoin normales, un 72% al alza, ¿qué significaría desde donde estamos ahora? Un 72% al alza. 100.000. 100.000. Ahora, dime tú si esto es o no es posible. En fin, que a cada uno que tome los datos como los quiera tomar. Y yo me los tomo como... O me los tomo siempre. En semanal llevamos una muy buena semana, abrazando a la anterior. Esto es muy positivo. Sobre todo porque es muy positivo. Fijaros. No tenemos prácticamente mecha por debajo. Un poquito, algo que es normal en semanal. ¿Vale? Y cuanto menos mecha solemos tener, más nos lanzamos posteriormente. Entonces, bueno, eso está bastante bien. Y ya os digo que una vela verde, si os fijáis, normalmente suele... Una vela verde que abraza a la anterior suele ir al alza. Podría decir, oye, es que aquí había un martillo y una vela verde que fue al alza y luego nos fuimos para abajo. Ya, es que estamos en una zona de resistencias. Ahora estamos haciéndolo en una zona de soporte. ¿Sí? Y venciendo, lo más importante, no solamente que sea una zona de soporte, sino que estamos venciendo primero una resistencia importante que tenemos en estos cierres. Se ha hecho esta semana. ¡Ojo! Y otra que podemos cerrar o bien pegados o bien por encima esta semana. Sería muy, muy positivo. Muy, muy positivo. Así que, bueno, tenerlo en cuenta. Que todo esto es muy relativo, es chartrismo, y que al final podemos tener la semana que viene roja y que nos venga hasta aquí. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pero yo prefiero ceñirme al paso a paso. Y cada vez que hay una vela de ese tipo, tenemos una siguiente semana verde. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir en mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias.